Pero bueno, chico, vete a dormir. Esa muchacha ya debe estar por llegar. No te puedes quedar esperándola cada vez que ella sale. Además, ya es una adulta. Tú no sabes nada de la inseguridad. Es que no ves los periódicos. No, ¿no leíste la noticia del conductor borracho que mató a una pareja? Vivían aquí en la urbanización. Sí, es verdad. Pero no tiene por qué pasarle nada a ella. Y amaneciendo ahí en ese sillón no vas a cambiar nada. No sé cómo puedes dormir sabiendo que ella no ha llegado. Tranquilo, vamos a dejarle esta luz prendida. Además, ella está con sus amigos. Amigos, esos son los que más me preocupan. ¿Qué estás pensando? ¿Qué la tiene en un hotel? No digas eso. Es tu hija. ¿Y qué? Ya es una mujer. Consciente de sus actos y libre. Ir a la cama con un hombre no la hace indecente. Eres un machista. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Yo solo estoy preocupado porque mi hija no ha llegado. Además, lo que dices son puras tonterías. Según lo que dices, yo soy indecente. ¿Y ahora qué dices, mujer? ¿Recuerdas? Tú me llevabas a esos hoteles cuando fuimos novios. Es distinto. Es diferente. Sé lo que piensas. Que mi hija era decente y yo no lo era. Ya. Espérate un momentico. Ya yo sé qué es lo que pasa aquí. Resulta que tú estás arrecha por algo y la quieres pagar conmigo. De manera que yo fui una cualquiera para ti. Tengo que agradecerte entonces que te casaras conmigo. Yo la cualquiera. Pero ¿qué es lo que te pasa, mujer? Tú estás escuchando todas las locuras que estás diciendo. Quédate quieta. A lo mejor a nuestra hija la tiene en un hotel. Y está con el hombre de su vida. Un machista igual que tú. Te recuerdo. Fuiste tú el que me convenciste de entrar a esos lugares. Yo no quería. Yo no te obligué. Tú fuiste allí también porque tú querías. Porque me amabas. Porque me amas. Además, a ti te gustaba. Dime que no es cierto que te gustaba. Ay, no, chico. Vale, dígame. Anda, pero dígame que no. Pero no, vale. Pero, Ale, dime que no. Ay, no. Ay, me estás como chico. Ay, me estás como chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.